El sonido de la calle No tan así, pero un pedazo Con este pedo de Elon Musk Ya ves que está como Probando un chip Ajá, sí, güey, en unos cerdos Sí, güey, es como Para mí es como Matrix Ese pedo, ¿no, güey? Pues sí, güey Quiero aprender a A pelear tal arte marcial De este pedo En putiza, güey Sí, güey, ya más bien Te vas a... Quiero tocar la guitarra como Dave Quiero tocar la bataca como Nachito Como Nachito, así de que Y luego vas así como Al tepito de los chips ¿No? Y luego Te consigues sacar piratas, ¿no? Los tutoriales, güey Ah, güey, güey Sí está muy... ¿Quién sabe, no? Que venga, ¿no? Como en la Matrix, ¿no? En la Matrix, en esa movie Como que también le meten Unos como... Pues como unos cartuchos de info, ¿no, güey? Sí, güey Y de que, ah, ya sé Kung Fu Y luego se da el tiro acá Haz de cuenta que te descargan El disco duro, güey Qué maníaco, güey Eso ahorita todos decimos No, no mames Yo jamás me pondría un chip Y que la chingada Ah, pero en 20 años 30 años Va a ser normal, güey Que tengas tu pichichipa En tu cráneo, ¿no? Sí, va a estar muy... De hecho, va a ser como... Va a ser la onda, güey Pues como dice este vato, ¿no? Como la competencia contra los robots, güey Y al final Pues si te la quieres aventar de un mano ¡Gracias!